que chicos de youtube como están aquí el L17 comentando un nuevo vídeo para el canal en este caso Call of Duty Black Ops 2 estoy con el compa Rafiki que onda vamos a iniciar con una partidita online ay wey me equivoqué la partidita buscando partidos buscando partidos principales pero por equipos partidas en grupo partida en grupo vamos vamos a empezar con este nuevo vídeo no pues si quiera si se quieren unir todavía que les hago el favor unante ahi esta venga yo soy un rookie yo soy un rookie yo soy un rookie yo soy un rookie mirale 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 eh tiene un ca... oh yeah el mio mira esta mas chido esta mas chido después de un pequeño cortecito aquí estamos de nuevo Kiko seguimos jugando jugando bueno el gompar Rafiki 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 aqui esta jaja emprendidos vamos 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 ahora si miralo oye ahi vamos ahora si ahora si arrastran todo mi pero sin interrupciones ni nada vamos no mas que es alguna lo que tu dices que se quieran unir nada mas vamos 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 si no importa ahí está gato eh ahorita nos vamos 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 jajajajaja la técnica soy un perro y ya donde quiera vamos vamos no veo a nadie no veo a nadie de aquí no está nadie por unos ir a por ese a ver si quiere te trae y me mata el compa Rafiki no importa no importa no me agüita desde aquí un jecho de Kiro apúntele bien no le puedo dar no sé quién eres tú ni se ve ahorita voy a matar a todos voy a terminar ganando yo ese eres tú no eres tú ahora sí ah le di eso es no que barro mira otro vamos no está bien está bien no hay problema no proben no proben todo así ay no puedo ay ay ok aquí hubo aaa ese ya me traí uy 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 el perro pulgoso el pulgoso pulgoso el ganadero que es guay no lo ve tómalo ve tómalo ve ándele aaaah aaaah el que un primero aaaah me mato se los que por el se los que por el se los que por el ¿cuánto traes? 65 ah voy a bajar los puntos ahorita subiendo no le hace no traía puntos no traía punta no cuenta no cuenta así no cuenta no? así no vale uy no soy ya no le tino con la maybe que nos llevó wall uyyy aaaaah son acuchillados por la espalda curo baje no ahorita vamos a matar a todos le va matar a todos no se te me ganes eso eso Ese no eres tu Mira, ahi te tengo Corre, corre, corre Ese anda con todo, eh Ya la trae contra mi Vamos, Headshot Este es un Headshot bien chido Pero me lo mataron, viste, me lo quitaron Oh Mira Ves, nomas 5 puntos puede ganar La ultima kill va a ser mía Nada va a ser Chache No Vamos A los dos Me mataste No, ah no Si se ve, si se ve Me dio Me dio armado Y matando al compadre Y humillación Para acabarla No No podemos ver Adios nos ganó todos Una vez más No, pues yo gané Eh, soy yo, soy yo, ahí salgo Soy famoso Y en prueba Bueno, pues yo siento que aquí ya la dejamos ¿Quién quedó primero? No, aquí la dejamos No No, no 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 ¡Gracias!